¡Ah! ¡Todos mojados! ¡Buenísimo! ¿Para qué me subí? ¡Mauro, no salís! ¿Tu celular? ¡Todos mojados! ¡Muy bueno! ¡Ostras decían! ¡Me quiero bajar! ¿En serio? ¿Se quieren bajar? ¡No! ¡Mirá esta! ¡Mirá esta! ¡Hola! ¡No me voy a enfermar! ¡No me voy a enfermar! ¡No me voy a enfermar! ¡Hola! 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 ¡Fue lo mejor! ¡Casi me muero sin papá! ¡Y en las fotos salió así! ¿Piarán como salió? ¡Pili! ¡Menos mal que no un poquitito agua! ¡Me subí! ¡Bacán ya se meó! ¡Filmala! ¡Mirá a mí se pisa! ¡Ramillo! ¡Posa! ¡Filmela Lola! ¡Ramillo! ¡Está con Remera Blanca! ¿Quién puede ser tan estúpida de asumirse a Remera? ¡La�na… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicinete al canal! ¡El video!